Hola amigos, el día de hoy les vengo a hablar sobre el hermano menor del Zhiyun Crane 3 Lab, el Zhiyun Webin Lab, en su versión Creator Package. Te mostraré qué contiene este paquete, su montaje, balanceo, entre otras cosas. Acompáñame a ver este video. Esta es la presentación del Zhiyun Webin en su versión Creator Package. A continuación te mostraré qué hay dentro de esta caja y cuáles son los accesorios que se incluyen en esta versión. ¡Suscríbete al canal! Ahora veremos cómo montar el estabilizador y cada uno de sus accesorios. Lo primero que vamos a hacer es retirar el trípode de nuestro estabilizador y tomaremos un sistema de anclaje rápido, el cual atornillaremos junto a nuestro trípode para posteriormente atornillarlo en la base de nuestro estabilizador. ¿Qué nos permite este sistema de anclaje rápido que viene incluido con nuestro estabilizador? Básicamente nos permite retirar de manera muy rápida el trípode de nuestro estabilizador. ¿Y para qué nos sirve esto? Nos sirve, por ejemplo, para intercambiar entre el trípode al monópode. Ahora vamos a retirar la tapa en la cual debemos insertar las dos baterías. Ahora tomaremos el sistema que nos permitirá anclar nuestro dispositivo móvil en el estabilizador. Simplemente debemos atornillarlo y luego debemos insertar nuestro celular. Básicamente ese sería el montaje de nuestro estabilizador. Ahora que ya tenemos armado nuestro WebEye, debemos anclar la cámara en nuestro estabilizador. Este proceso tiene el nombre de balanceo. El balanceo es uno de los procesos más importantes, ya que un correcto balanceo nos entregará un mejor desempeño al momento de filmar. Así que te invito a aprender a balancear tu WebEye. Antes de comenzar el proceso de balanceo, debemos asegurarnos de que nuestra cámara esté lista para anclarse al estabilizador. Debemos verificar que tengamos nuestra batería insertada, nuestra tarjeta de memoria. Estar con la óptica que nosotros deseamos utilizar. En este caso estoy con un 24-70mm f4. Y tener nuestra galleta instalada. Por otra parte, antes de comenzar el balanceo, si es que nosotros queremos utilizar el motor, que nos permitirá controlar el enfoque o el anillo de zoom, dependiendo de nosotros, que es lo que queremos utilizar. En este caso yo quiero utilizar el motor para controlar mi anillo de zoom. Ya que el enfoque, yo lo estoy utilizando en autoenfoque continuo, porque las Sony tienen un buen sistema de autoenfoque. Y la verdad deseo jugar más con el anillo de zoom, el que me permitirá hacer tomas más dinámicas. Entonces, una vez que ya sepamos qué queremos seleccionar para nuestro motor, debemos anclar este anillo dentado, el cual nos permitirá que el motor se ancle de manera correcta y permita deslizar el anillo. Tienen que asegurarse de que quede lo más derecho posible. Una vez que ya tengamos nuestra cámara lista, con el anillo dentado y la galleta instalada, vamos a tomar esta pieza del sistema de motor y la vamos a fijar en esta posición. Atornillaremos esta pieza y nos aseguramos de que quede lo más firme posible. Ahora, si se fijan, acá tenemos un orificio en el cual debemos insertar este riel. Lo atornillamos firmemente. Ahora, en este riel de acá, nosotros debemos instalar el motor. insertamos el motor en el riel y debemos fijarnos de que quede bien posicionado con los dientes del anillo. Les recomiendo que presionen el motor hacia la óptica y luego atornillen. Listo. Ya tendríamos listo nuestro motor instalado en nuestra óptica. Bueno amigos, ahora que ya tenemos nuestra cámara lista con el motor, con nuestra óptica, la batería, todo listo para filmar, vamos a iniciar el proceso de balanceo. Pero antes de eso, les quiero comentar un pequeño tip. Si van a utilizar una óptica variable como este objetivo, que es un 24-70, les recomiendo que lo dejen en la mitad de su milimetraje, por ejemplo, entre el 50 y el 35, por ahí. ¿Por qué hago esto? Porque al momento de balancear, estaré balanceando con un intermedio de la óptica, lo cual dejará un peso intermedio, por decirlo de alguna forma. Esto me permitirá que al momento de ir cambiando el milimetraje, ya con mi cámara montada en el estabilizador y todo balanceado, la fuerza que tengan que ejercer los motores al cambiar el milimetraje no sea tanto, porque ya lo balanceé en un intermedio. Así que ahora vamos a iniciar el proceso de balanceo. Primero debemos liberar el eje de roll y posicionar en la siguiente forma para volver a bloquear. Entonces, ahí obtendremos la siguiente forma. Luego vamos a liberar este eje de acá que vendría siendo el eje de pitch. Y ahora lo que debemos hacer es insertar nuestra cámara. Listo. Ahora, el primer paso es lograr que la cámara quede lo más horizontal posible. Si se fijan, esta está en una posición que no es horizontal. Entonces, para lograr esto debemos ir deslizando hacia adelante o hacia atrás hasta encontrar un intermedio en el cual la cámara se mantenga horizontal. Ahí. Ahora está totalmente horizontal. Vamos a asegurar la zona de acá para que no se nos deslice. Listo. Ahora debemos balancear nuevamente el eje de pitch pero desde este lugar de acá. si se fijan acá tenemos un riel y lo que debemos hacer es que, por ejemplo, si yo coloco la cámara mirando hacia arriba la cámara debería quedarse fija mirando hacia arriba pero si se fija esta se cae lo que quiere decir que aún no está balanceado. Entonces, ¿cómo balanceamos? Vamos a liberar acá y debemos deslizar este riel hacia atrás o hacia adelante hasta encontrar el intermedio que nos permita que la cámara quede mirando hacia arriba. Listo. Si se fijan se quedó mirando hacia arriba. Entonces voy a asegurar nuevamente esa sección de ahí y si se fijan ahora yo si coloco la cámara en esta posición debería quedarse fija también pero se nos cae. Esto no quiere decir que lo hayamos hecho mal. Debemos repetir nuevamente el paso número uno para lograr que la cámara quede horizontal. Vamos a liberar nuevamente la sección de la zapata de la cámara de la galleta perdón y vamos a deslizar hasta encontrar nuevamente la posición ideal. Si se fijan ahí está horizontalmente estable. Entonces ahora sí vamos a ver si yo la ubico en distintas posiciones la cámara debería quedar fija. Fija se queda fija se queda fija entonces si se fijan ese sería el primer paso que sería balancear el eje de pitch que sería haciendo este eje que también puede ser llamado el eje de tilt. Entonces debemos lograr que suceda esto que la cámara se nos quede fija en cualquier posición en su sentido de tilt. Si logramos esto tendríamos listo nuestro eje de pitch. El segundo paso es balancear el eje de roll que vendría siendo este motor que está acá atrás de la pantalla. Entonces vamos a liberar el eje de roll y si se fijan la cámara se nos cae. Acá es la misma ciencia. Debemos lograr que la cámara quede lo más horizontal posible en este eje de acá y para eso debemos liberar esta sección de acá que está abajo de la cámara la cual nos permitirá ir deslizando hacia los lados si se fijan ahí lo desliza hacia un lado y ahí hacia el otro lado entonces debemos encontrar el intermedio de esta sección de acá el cual nos permita que la cámara quede horizontal vamos deslizando suavemente hasta que la cámara se va a quedar lo más horizontal posible una vez listo aseguramos esa zona listo ya tendríamos el paso uno y dos bien balanceados por último nos queda el último eje que vendría siendo este eje de acá abajo que vendría siendo el eje de YAU o paneo porque si se fijan es el mismo movimiento de un paneo pero este eje se llama YAU y como balanceamos el eje de YAU simplemente debemos posicionar la cámara el estabilizador de la siguiente forma pero como sabemos si está bien balanceado este eje lo que debemos lograr es que esta parte de acá quede en la misma orientación que el mango lo más horizontal posible si se fijan acá queda mirando hacia arriba entonces nosotros debemos lograr que en vez de mirar hacia arriba mire hacia el horizonte ¿cómo logramos esto? simplemente liberando esta sección y deslizar el riel hacia adelante o hacia atrás e ir verificando si se queda lo más horizontal posible ahí aseguramos entonces ahora si se fijan esto esto ya no queda mirando hacia arriba sino que queda en la misma orientación que este mango de acá o sea a nivel de horizonte ahora lo que nos continúa es conectar el cable que nos permitirá controlar remotamente los parámetros de nuestra cámara y obtener la transmisión de video este cable lo encontramos dentro de este bolsito entonces conectaremos a nuestra cámara y luego lo conectaremos en la parte trasera abajo de la cámara en la parte del estabilizador y por último vamos a conectar el cable de nuestro motor de enfoque o de zoom entonces este cable debemos conectarlo en el conector que está a un costado de nuestro motor y el otro en nuestra placa en la parte en la parte frontal tiene el conector para nuestro anillo de zoom o nuestro motor de enfoque listo ya tendríamos nuestra cámara balanceada y lista para ser utilizada como encendemos el estabilizador simplemente acá abajito tenemos el botón de encendido presionamos mantenido y esperamos que encienda nuestro estabilizador ahora revisaremos el menú de nuestro estabilizador y qué cosas podemos configurar para ingresar al menú de nuestro estabilizador debemos hacer clic en los tres puntos primero encontraremos una sección llamada motor en la cual podemos elegir entre low medium o high esto depende del peso que tengamos en nuestra cámara luego tenemos la sección wheel que vendría siendo la rueda que nos permite controlar el motor para controlar el enfoque o el zoom primero nos da opción de sensibilidad un punto AB point priority o revertir el sentido de la rueda luego tenemos la sección joystick la que nos permite revertir el sentido vertical u horizontal luego tenemos la opción de calibrar después tenemos la sección angle donde podremos ajustar el ángulo de pitch por roll y finalmente about donde encontraremos la versión de nuestro estabilizador ahora iremos a terreno a revisar los distintos modos que trae el web ahí y cómo activarlos al encender el estabilizador este viene por defecto en modo pf el modo pf que nos entrega nos entrega un seguimiento solamente de paneo si se fijan me está siguiendo en paneo pero si yo quiero hacer un movimiento de tilt la cámara la cámara se queda fija mirando hacia el frente ahora te mostraré el modo lock para pasar a modo lock simplemente debemos bajar este interruptor hacia la L pero primero les explicaré en qué consiste este modo este modo lo que hace es bloquear cualquier sentido de seguimiento ya sea hacia la izquierda derecha o en su tilt hacia abajo o hacia arriba pero entonces primero voy a elegir hacia dónde quiero que la cámara se quede bloqueado por ejemplo hacia allá voy a activar el modo lock y ahora si se fijan yo voy a tratar de hacer un movimiento de paneo pero no me va a seguir o si trato un movimiento de tilt tampoco me va a seguir ahora te mostraré cómo usar el modo follow a diferencia del crane 3 acá no encontramos ningún botón con la sigla F de follows entonces ¿cómo puedo utilizar este modo? simplemente debemos presionar este botón que se encuentra en la parte trasera lo tenemos que presionar de forma mantenida para poder utilizar el modo follow en un sentido es medio incómodo tener que presionar de forma mantenida para entrar al modo follow pero hay una opción B para dejarlo de forma permanente sin tener que presionar este botón es entrando a la aplicación ZI Play y activar el modo follow veamos cómo se comporta el modo follow básicamente significa seguir nos sigue en todas las direcciones tanto en tilt como paneo ahí me sigue en tilt y también me sigue en paneo ahora vamos a ver cómo utilizar el modo POV este modo tiene su propio botón que hay que presionarlo una sola vez para ingresar a su modo el modo POV quiere decir primera persona ya que nos entrega movimiento tanto de paneo tilt y además en su propio eje entonces podemos realizar tomas más dinámicas como si fuéramos nosotros mismos los que estamos haciendo una toma por eso se llama POV ahora te mostraré cómo utilizar uno de los modos más innovadores de estos estabilizadores que es el modo Vortex para ingresar al modo Vortex debemos presionar dos veces el botón POV al ingresar la cámara se quedará mirando hacia arriba ahora lo que debemos hacer nosotros es posicionar el estabilizador en modo linterna para luego realizar el movimiento de Vortex con el stick de nuestro estabilizador podemos ir hacia la izquierda o hacia la derecha si se fijan ahí estoy yendo hacia la izquierda este movimiento lo podemos realizar de modo infinito y nos sirve para realizar tomas más dinámicas entretenidas para videoclip o lo que ustedes quieran por último uno de los nuevos modos es el modo Go que se encuentra a un costado este modo se utiliza presionando de forma permanente el botón y que nos entrega este modo básicamente nos entrega una forma más rápida de utilizar el estabilizador o sea unos movimientos mucho más rápidos esto nos sirve para tomas de acción o donde necesitamos seguir a un personaje de forma más rápida veamos la diferencia a continuación estoy en modo PF de forma normal y ahora lo voy a utilizar con el modo Go si se fijan el seguimiento es mucho más rápido por último dos pequeños tips este botón de atrás nos entrega dos funciones más una es entrar en modo selfie y la otra es recentrar por ejemplo ¿cómo puedo recentrar mi cámara a su punto inicial? simplemente presiono dos veces y como entro al modo selfie simplemente presionar tres veces este modo sirve para autograbarse crear videos vlogs entre otras cosas y ahora ¿cómo puedo volver al modo normal? presiono nuevamente tres veces más por último amigos quiero comentarles algunas diferencias entre este estabilizador y el hermano mayor el Crane 3 ¿qué diferencias tenemos principalmente? su tamaño el Crane 3 es considerablemente mucho más grande y esto implica que sea mucho más pesado por ejemplo para jornada más extensa yo prefiero ir con el Webile ya que uno se cansa mucho menos y lo puede guardar en cualquier lugar otra diferencia grande es que el Crane 3 tiene la posibilidad de utilizar dos motores entonces podemos controlar tanto el zoom como el anillo de enfoque en cambio con el Webile simplemente podemos instalar un solo motor y ahí nosotros debemos decidir si queremos controlar el anillo de zoom o el anillo de enfoque otra diferencia es que este aguanta 3,5 kilos y este aguanta 3 kilos otro beneficio de este estabilizador en comparación del Crane 3 es que tiene un sistema de quick release en su galleta mira ¿cómo lo utilizamos? simplemente desatornillamos esto y debemos presionar al costado y ya podemos retirar la cámara sin tener que volver a insertar la galleta después simplemente debemos hacer este movimiento y ya queda insertada en nuestro estabilizador espero que este video les haya gustado y les haya servido de ayuda para utilizar su estabilizador sigue un Webile los invito a suscribirse a nuestro canal y a nuestras distintas redes sociales donde se podrán enterar qué videos se vienen a futuro y qué trabajos estamos realizando en conjunto de estos equipos nos vemos en un próximo video